Vemos vientos de intensidad moderada fuerte que ya han pasado los 80 kilómetros por hora, también el frente frío está precisamente sobre Santa Cruz generando descensos de temperatura, cielos nubosos, la temperatura mínima el día de hoy ha sido de 12 grados, la temperatura máxima que se espera 18 grados. Las temperaturas bajas todavía van a continuar durante el día martes y miércoles, ya que hay la probabilidad de que el termómetro esté marcando una temperatura de 8 grados y la temperatura máxima estará alcanzando ya 20, 21 grados. El día miércoles la tendencia es la misma, una mínima de 8, 9 grados y la máxima estará llegando ya a los 23, 24 grados. Vientos que se están registrando ahora con ráfagas que han pasado los 80 kilómetros por hora se mantienen solo hasta el día de hoy.